Las 16 asociaciones de productores de la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña que hacen parte de la mesa de trabajo con el gobierno nacional generadas a partir del paro cebollero manifiestan que se mantiene la preocupación en cuanto a la producción de cebolla en el país del Perú que es alta y se puede presentar una entrada masiva del producto a los mercados nacionales y muy bajos precios y esto puede afectar aún más los precios de venta del producto a nivel nacional. De ayer para acá el precio de la cebolla volvió y se desplomó. Nosotros hemos venido en una mesa de conversación con la ministra de agricultura y el ministro de industria y comercio y aplicando una medida de salvaguarda para la no importación de cebolla del Perú que es la que viene acabando con los productores de la región. Esa medida de salvaguarda no ha dado efecto, no ha dado resultado, sigue entrando cebolla de contrabando y lo cual el día domingo vamos a estar reunidos en el municipio de La Playa, los diferentes productores de cebolla de estos municipios y líderes para revisar el tema y desde ya estamos solicitando la presencia de la señora ministra Marta Carvajalino y el ministro de industria y comercio para que realmente se tomen las medidas necesarias para que el precio de la cebolla mejore. Se hace un llamado a continuar con los acuerdos y los esfuerzos por parte de las entidades de control como la Polca, la DIAN, el ICA, Ministerio de Agricultura, Comercio y Ministerio de Defensa a que se continúe con la ampliación de la salvaguardia y los controles en frontera y los pasos ilegales por donde ingresa el producto. A pesar de que esa mesa existe y que se han tenido varias reuniones, pues vemos que esas reuniones se han ido como quedando en reuniones y no vemos los resultados concretos y en última pues el que está perdiendo es el productor de la región vendiendo la cebolla a 60 mil a 80 mil pesos cargas y eso es injusto cuando hay el producto en la región y los comerciantes pues también hacen un llamado a los comerciantes, no solamente a los de Ocubocaña sino a nivel nacional porque es que muchas veces se pide la cebolla del Perú y pues se desconoce la producción de cebolla. Asociaciones hacen un llamado para que la región del Catatumbo tenga el debido interés en este tema ante el gobierno nacional.